La cooperativa de trabajadores del Zulia, la YE y Palmarito, Cotras, Suyepal, llegó hasta la escuela nueva del barrio El Cañaguate para adelantar una importante obra social. Se recuperó una cerca que estaba en deterioro y se amplió unos metros más de su sitio de localización. Se sembraron cañaguates, palmas y plantas ornamentales alrededor de la escuela. Además se pintaron las piedras que adornan los caminos de la institución y del parque de recreación. Los trabajadores de Cotras, Suyepal, además compartieron con la profesora, alumnos y algunas madres de familia su refrigerio. La profesora María Teresa Villamizar les agradeció su labor a nombre de la comunidad educativa del Cañaguate. Para darle la bienvenida y el agradecimiento a la cooperativa Cotras, Suyepal, del municipio del Zulia, que nos vino a colaborar a la institución educativa CER San José de Calazán, con la sede que tiene en Cañaguate, con estudiantes 31 niños. Estamos muy agradecidos porque nos vinieron a colaborar en el arreglo de nuestra institución, de nuestra escuela. Y nos trajeron árboles, nos trajeron plantas ornamentales, nos arreglaron unas cercas que teníamos un poquito deterioradas. Le damos las gracias. Le damos las gracias. Le damos las gracias. Le damos las gracias. Le damos las gracias.